El hambre se ha recrudecido entre las comunidades indígenas de la Ciudad de México tras el brote de COVID-19, pues a partir de la Jornada Nacional de Sana Distancia, otomís, mazahuas, zapotecas y triquis no tienen que llevar a sus mesas, ya que muchos de sus integrantes se quedaron sin empleo. Provenientes de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Jalisco se han dedicado gran parte a los trabajos del hogar y al comercio. Iztacalco, Agrícola Oriental, Buenos Aires y Caputitlán, principalmente, son colonias en donde más se ha detectado la presencia de comunidades indígenas que llevan más de 30 años viviendo en la ciudad. De acuerdo a la Secretaría de Salud, 643 personas provenientes de comunidades indígenas han sido diagnosticadas con COVID-19, representando 1.4% de los poco más de 45.000 casos confirmados al 15 de mayo y su tasa de mortalidad es de 20.2%, casi el doble de lo que registra la población en general. ¡Gracias!